bueno hola soy josé manuel benavente de motonity y en esta ocasión quiero enviar este mensaje para decir estamos de vuelta abrimos de nuevo nuestras tiendas y queremos daros las gracias mi principal intención con este mensaje es daros las gracias ha sido realmente inesperado sobrecogedor y emocionante leer vuestros whatsapps vuestros comentarios en las redes sociales audios emails bueno todo tipo de formato para un solo objetivo hacernos llegar vuestro apoyo vuestro cariño y afecto ha sido algo maravilloso de verdad ha sido un regalo un regalo hemos estado todo este tiempo un poco pausados vamos estábamos siempre pensando nuevos proyectos y haciendo cosas vale pero recibir ese ese calor por vuestra parte ha sido realmente maravilloso así que nada más quiero con este mensaje transmitidos nuestra enorme gratitud estamos abiertos y estamos deseando veros os llevaremos siempre en nuestros corazones un fuerte abrazo de todo el equipo de motonity chao